CPG Guión Bajo Radio CPG Guión Bajo Radio ¿Qué nos traes gajo? Pues nada, ayer estuvimos con las redes sociales ardiendo porque estuvimos Guillermo y yo en San Antón y claro, lo transmitimos todo por... Encima de San Antón Encima, debajo y en centro y padrón Yo lo intenté, pero a mí no me dejaron No, ella sí se portó bien ¿Comiste panecillo? De hecho, hemos traído... Hemos traído, me quiso obligar Estamos en una zona que eso está lleno de tapas Entonces hubo un momento que no, que no Ya nos hemos enterado que estuvisteis más de tapas que trabajando pero eso es bueno Eso es falso, eso no se ve en ningún momento en los vídeos Ficimos en un sitio de tapas pero porque era uno de los sitios que organizaba una actividad para perros y sus humanos en la cocina de San Antón que de once y media a dos hicieron un evento en el que daban un caldo daban sorpresitas para los animales Se encuentra en el mismo mercado de San Antón en la zona del ático, que es una terraza muy agradable además al fin en el día de ayer, que se iba a estropear fue un día fantástico y allí tienen a las mascotas que además tengo entendido que a las mascotas también les daban cosas, ¿no? Sí, 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 le dieron... Mira, mira lo que nos trae Bea que muchas gracias ¿Que lo habíais dejado fuera? Claro Ah, la rojilla Hombre Pero esta se come y no se dejan Es que es algo que no entendí A ver Explícalo bien, que yo le dije al hombre explícaselo bien, que este hombre no se entera Así que explícalo bien Mejor que lo expliques tú porque yo creo que me tenía que comer la moneda Explícalo tú porque en su planeta no hay aire Ahí vienen seis en la bolsita Tienes que dejar una... Tienes que comer cinco que no lo has hecho todavía, Guillermo Sí Y la otra la dejas Tienes que poner una monedita debajo y pues con papel al balo, lo que sea para que no se caiga porque tienes que estar Tienes que estar todo un año junto la monedita y el panecillo pides un deseo y al año siguiente vuelves a San Antón y das la monedita allí o también nos dijeron que lo podrías dar a una persona que lo necesite y luego te comes el panecillo y entonces con esto pues se te cumple el deseo El panecillo que ha estado un año pegado a una moneda que ha tocado a un millón de personas El hombre nos contó que que no sabía lo que ponían las monjitas en los panecillos que seguía sabiendo bien un año después Este fue el método con el que se hicieron los primeros cultivos para que crecieran bacterias, ¿no? Para que crezcan las monedas No, está bien O sea, tú coges una pieza de algo comestible le pones algo que puede estar sucio de las manos de todo el mundo está bien, pero me parece fantástico Pero hablasteis con la gente que no dejaban ir Estuvimos hablando con la gente allí vimos animales exóticos como pájaros vimos una tortuga vimos un ratoncito que se llamaba Roto que dijimos que lo íbamos a nombrar que nos iban a ver hoy Roto Hola, Roto Y luego también estuvimos hablando con la gente por redes sociales, claro Nebu Rodríguez, José Antonio Llanos Ima Sánchez estuvieron ahí acompañándonos a Guillermo y a mí ¿Y qué comentarios había del evento? Y pues comentaron como que que bien estaba el ambiente por lo que veo decía Antonio Llanos entonces a lo mejor el año que viene estamos retransmitiendo con él allí en directo A mí me dijeron que yo estaba muy guapo Bueno, pero hay gente que tiene dificultades Creo que estaban mirando a Noelia Se puede mentir cuando estamos en una cosa de la iglesia ¿Alguna cosa más? Irma Sánchez dice que la primera vez que lo veo que muchas gracias y que su hija estaba alucinando Así que un besito María para ti que se llama así la niña Y Nebu nos dijo que qué bonito ver cómo se llaman los animales Llorando de felicidad dice que estaba gracias a la asociación que cuida de los animales con necesidades porque estuvimos hablando con dos Utilizó su silla de ruedas y se les quiere mucho Pues sí, la verdad es que sí Lo único malo de San Antón aquí en Madrid lo que os hemos contado al principio hay que dejar a todo el mundo que participe no solamente a los coleguitas Yo iba a ir hoy pero he dicho no, no voy 608-354-383 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!